como anticipamos en las principales noticias de la semana hoy en la que es la noticia de la semana vamos a estar analizando el estado de las criptomonedas sus plataformas y la lupa que los estados unidos les está empezando a imponer porque realmente es algo nuevo y algo grande que se viene ¿no Felipe? Sí señor así es y pues siempre como lo hemos comentado en nuestro video blog de Gerentes 360 siempre hemos comentado noticias relacionadas a las criptomonedas que cada vez es más importante y cada vez pues cobra más relevancia como medio de transacción y medio de inversión entonces pues esto de alguna forma nos lleva a que siempre aparezca digamos dentro de la agenda de nuestro video blog pues para mirar qué ha sucedido y cómo su comportamiento porque esto genera a veces también muchas expectativas en aquellas personas o aquellas empresas que de una u otra forma están lo están utilizando como medio de transacción y también como medio de inversión entonces pues en estas últimas semanas Andrés J pues se han conocido elementos interesantes sobre este tema y por eso pues lo traemos aquí a colación y para poderlo ver de forma un poco más práctica y más digerible para la audiencia que nos está escuchando. Así es así es Felipe entonces lo primero tiene que ver con la noticia que tú reportaste y que tiene que ver con lo que sucedió el domingo hace ocho días en el Super Bowl y precisamente pues el Super Bowl a los que estamos por ejemplo fuera fuera Estados Unidos en particular en Latinoamérica no podemos entre comillas disfrutar de de esto que es la otra bueno a los que les encanta el fútbol americano, pues el Super Bowl es el evento deportivo más importante del año, y de hecho en casi todas las categorías de deportes es uno de los principales por las audiencias que tienen, y adicionalmente por la pauta, todos los años es pauta pero si estamos por ejemplo acá en América Latina, esa pauta no la vemos porque vemos en la pauta de la empresa que localmente lo transmiten, en el caso latinoamericano en la actualidad es ESPN pero en Estados Unidos y se genera casi que hasta un morbo alrededor de la pauta porque es bueno, ¿quiénes van a pautar? y es que son, aparte del morbo es lo que cuestan estos comerciales Felipe lo mencionaba, este año 30 segundos al aire en Estados Unidos, 30 segundos 7 millones de dólares y hay una empresa que fue la que también mencionó Felipe, que es Coinbase con un comercial súper sencillo, de un código QR dando vueltas en la pantalla como si fuera un protector de pantalla un protector de pantalla, esos que tenían los DVDs, los que se acuerdan de esto, incluso en algunos sistemas de televisión satelital y cable como DirecTV y similares, vemos este tipo de cosas pagaron, no por 30 segundos, sino por 60 segundos de un código QR, dando vueltas en la pantalla, 14 millones de dólares, y esto llevó pues a que las instalaciones subieran un 309% y otras empresas que también pautaron en el Super Bowl, como eToro o yToro, como lo quieras llamar, y FTX, igualmente vieron muy buenos resultados no tan altas a las instalaciones que se calcula que tuvo Conbase Felipe, pero realmente muestra que hay mucho interés y que por ejemplo, muchas personas se preguntan bueno, invertir, o sea botar a la basura 14 millones de dólares por 60 segundos al aire donde lo único que hay es un código QR pues, por el momento por lo menos el número de instalaciones parece que les le sirvió, entonces bastante interesante, pero bueno, de pronto Felipe, no todas las noticias son buenas Así es Andrés Jota, fíjate que ya entonces, por lo menos el gobierno del presidente Joe Biden, pues entonces ya entra a regular este tema ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cuál puede ser digamos, la injerencia que tenga el movimiento de las criptomonedas en la economía? Entonces, pues ya dio una orden para hacer un estudio y mirar la forma como se pueda regular esos activos digitales que en parte también la idea es que quitarían algún porcentaje de las criptomonedas y de los NFTs de no estar regulados por el gobierno o un ente de control entonces la preocupación del gobierno central de los Estados Unidos es esa entonces ya, pues el presidente Biden ya tiene en la mira esto y muy seguramente pues esto va a empezar también a generar alguna expectativa y muy seguramente el el movimiento de estas criptomonedas y estos NFTs aunque esto digamos estaría en primera instancia entrando a un estudio a una etapa de evaluación y tal vez se demoraría algún tiempo en que se haga realidad y que los Estados Unidos de verdad puedan en un momento dado tener control sobre esta clase de activos y además digamos de su propia moneda digital aunque aquí hago un paréntesis hay algunos países específicamente puedo comentar de Suiza que ya empezó a hacer un estudio y empezó a regular y empezó a mirar cómo se podía comportar estas monedas digitales y se hizo un plan piloto muy local y muy de forma temporal y parece que no tuvo mayor relevancia entonces pues le dio digamos la seguridad del gobierno suizo de poder controlar toda su masa monetaria entonces digamos que esto esto tardaría algún tiempo en que realmente por parte de los Estados Unidos llegara a esto a regularizarse como tal también hay varias agencias que están siendo invitadas a participar de esto liderado digamos por el gobierno de los Estados Unidos para tener una buena supervisión y trazabilidad sobre todo en este tipo de activos Andrés Julián así es Felipe hago de pronto una pequeña aclaración y es que las fuentes que consultamos hablan que este es una orden ejecutiva que va a salir esta semana pero ya la dan como un hecho entonces simplemente es un tema que todavía no está pero como decía Felipe no es que diga lo que toca hacer sino que toca traer la investigación porque seguramente van a estar haciendo muchos cambios lo cual puede ser bueno de pronto no tan bueno dependiendo a quien se le pregunte y uno de los de los temas que si ya está pasando es que se conoció en los últimos días que el FBI creó una unidad para investigar todo lo que tiene que ver con crímenes relacionados al ransomware y a las criptomonedas usted recordará en el año pasado especialmente lo recordamos muchas veces en Gerentes 360 de estos ataques de hackers que secuestran los datos no le dan acceso a sus dueños de pronto el más grande fue el de Colonial Pipeline que varios días no pudo mandar por sus oleoductos en el este de los Estados Unidos el petróleo porque no tenían acceso a sus sistemas y usualmente para que esto vuelva o para que liberen estos datos los hackers solicitan pago en criptomonedas porque son mucho más difíciles eventualmente imposibles de rastrear entonces esta unidad ya está ya está operando está con un grupo de expertos que conocen del tema y toca ver si esto también empieza a cambiar un poco la moneda porque especialmente el año pasado Estados Unidos se vio como muy desprotegido frente frente a estos a estos hackers entonces es un tema muy interesante también otras noticias que hemos comentado incluso este año de la presión que Estados Unidos le ha puesto a Rusia para que Rusia también empiece a atacar directamente en su casa a estos grupos de hackers no todos son rusos pero sí frente a la información que sale de Estados Unidos ellos dicen que un alto número de estos hackers vienen de Estados Unidos no necesariamente con el apoyo del gobierno ruso pero por lo menos con una mirada de no me importa entonces de alguna forma más lo que podemos decir Felipe es que este es un tema que se mueve muy rápido que tiene unas implicaciones muy grandes porque pues uno de los temas que tanto ha gustado frente a las criptomonedas y eso es la idea de que no hay regulación que no hay un banco central que no hay un gran papá mirando qué es lo que está sucediendo y con este tipo de cosas y lo que tú decías de Suiza ¿no es cierto? es interesante toca ver qué pasa en Estados Unidos especialmente porque seguramente ya muchos de los que nos ven saben esto Estados Unidos es muy celoso con el uso de su sistema financiero entonces aunque en teoría estos son mercados paralelos y se de alguna manera eventualmente se llega a transar con dólares pues a ellos les interesa probablemente para los puristas de las criptomonedas del blockchain los NFTs no es la mejor noticia pero pues eso es lo que hay y lo que nos toca reportar el día de hoy Felipe así es Andrés J y para complementar un poquito y cerrar esta primera parte de la análisis de la noticia de la semana lo que tú comentabas hay otro tema y es que para poder liberar esos datos que en un momento dado se pueden secuestrar para pagar esa recompensa pues las criptomonedas se vuelven un canal ideal porque no son de fácil rastreo entonces pues así como puede tener cosas positivas también hay cosas negativas específicamente en el tema de los hackers y en el tema de secuestro de datos ¿no? Así es así es este es un tema que todavía es nuevo que seguirá evolucionando y cuando tengamos avance lógicamente Felipe pues aquí estaremos comentándolos en gerentes 360 de secuestro de secuestro de secuestro de secuestro